El SAO se llevó a cabo la detención de ocho personas costarricenses en el sector de La Palma, luego de que las autoridades recibieran información confidencial del transporte de drogas. En el lugar se detuvieron a ocho hombres identificados con los apellidos Arias Mac Lund, de 30 años, Miranda Jiménez, de 27 años, Martínez Hidalgo, 25 años, San Sandí, de 37 años, Elis Bolívar, de 30 años, Varela Gamboa, de 35 años, Segura Villalobos, de 33 años y Herrera Rodríguez, de 36 años. Este operativo se llevó a cabo por parte de los agentes del Organismo de Investigación Judicial de Pérez Celedón, con la colaboración de oficiales de la Policía Administrativa. Las personas viajaban en tres vehículos y a quienes se le comisaron nueve armas de fuego, seis de ellas de grueso calibre tipo AR-15 y AK-47, además de tres tipo pistola. Luego, tras inspeccionar los vehículos, contabilizaron 312 kilos de aparente cocaína. Además, en el sector de Barú de Pérez Celedón, los agentes judiciales Quepos detuvieron en vía pública un vehículo del cual tiene en apariencia un doble compartimento y en el que se transportaban aparentes drogas.